La palabra de Dios dice que no hay mayor amor que dar la vida por un amigo. Y nuestro amigo Juan Montes está recibiendo esa vida de parte de ustedes a través de su generosidad. Sí, la generosidad de cada uno, de aquellos que decidió bendecir a Juan Montes, siervo de Dios y su familia. ¿Recuerdan que había caña? ¿Vieron las fotos? ¿Recuerdan? Bueno, ahora miren. Hay estructuras de hierro y cemento y hay una estructura para la losa metálica que soportará todo el hormigón que se va a poner ahí. Ahí están las planchas aceradas para sobre esto poner la malla y posteriormente empezar con una máquina mezcladora a preparar el material del cemento con todo lo demás para poder fundir esta losa. Esta es la octava casa que juntos estamos haciendo. Primero Dios como siempre. Y Él se ha encargado de unir a un grupo de personas fieles que han decidido, aún sin conocer a los beneficiarios, bendecirlos. Qué hermoso que es esto, ¿no les parece? Mire usted, ahí está toda la malla que va con la losa, con las planchas y ya está la máquina trabajando y las carretillas entrando para poder llevar el material de la losa, cemento preparado, mezclado y de esa manera tendrán el piso donde irán tres dormitorios, sala comedor y un baño completo para la familia. ¿Cómo no agradecerles, hermanos queridos? ¿Cómo no darles gracias a Dios? No había nada, solo caña, madera y ahora poco a poco trabajando en un tiempo récord realmente. Tres semanas, vamos para cuatro. Ustedes han enviado la ayuda y espero en el amor de Cristo. Que no se desanimen, que más bien estos videos les levanten el ánimo y la fe. Miren la losa, completamente terminada. En breve van a ver una toma donde ya todo está listo, ahí está. Miren, el encofrado abajo y todo terminado. Bueno, como dice la palabra de Dios hasta aquí, nos ha bendecido Dios. Y estoy seguro que lo seguirá haciendo. Así que hermanos queridos, al final del video tienen las diferentes alternativas para poder seguir ayudándonos. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Amén.